¿Qué es la posición de los trabajadores judiciales? El objetivo debería ser la articulación de los dos conceptos esenciales para la vida de una república, como es la justicia y la democracia. Actualmente y con la conformación actual del Consejo de la Magistratura, entendemos que no solo es defectuoso, sino también antidemocrático y muchas veces hasta ilegítimo resulta siendo, impidiendo las exigencias que tiene la sociedad sobre el sistema de justicia. Básicamente, y de esta manera y con esta conformación, se ven cortadas todos tipos de libertades, obligaciones y garantías que repercuten en el servicio de justicia. ¿Por qué? Porque empezando en la carrera para ser juez, para seguir siéndolo y desde el momento que lo puedan restituir o no, está planteado este sistema y esta constitución del Consejo de la Magistratura. Entonces, ¿a quién se le ocurre pensar que eventualmente, mediante esta conformación del Consejo, alguna de las personas o alguno de los jueces o funcionarios judiciales que están en actividad van a ir en contra de los intereses de las personas que lo pusieron y que eventualmente lo van a remover? Por lo cual, lo que planteamos nosotros es que el problema está en la raíz del asunto, básicamente. Digamos, ¿a quién eventualmente debería responder la justicia? Si a la sociedad entera o eventualmente a los intereses políticos, económicos y corporativos de los colegios de abogados. De esta manera, y básicamente no hay ninguna novedad que solamente se haga justicia en los sectores más carenciados, digamos. Las cárceles están llenas de pobres y de personas sin educación, lamentablemente. Mientras las demás, los ricos y los poderosos, mantienen su estatus quo y su impunidad. Por lo tanto, no entendemos nosotros que es imperiosa la necesidad de que esta magistratura esté conformada, con jueces elegidos y controlados por el pueblo, y no con más jueces de la corporación. Desde nuestro sindicato y como actores sociales, entendemos que la justicia no se va a cambiar, ni con 5, ni con 10, ni con 20 jueces en el Superintenario de Justicia, ni con reforma del Código Procesal Civil, ni con reforma del Código Procesal Penal, ni con ningún tipo de receta mágica. Ahora sí entendemos que sí se puede lograr con más y mejor democracia. Gracias por ver el video.